Christopher Cross se presentará el día de hoy en punto de las 20 horas en la Plaza de Armas. Por este motivo se realizó una conferencia de prensa en la cual el cantante originario de San Antonio, Texas, comentó que se encuentra muy contento de estar en nuestro país. Por este motivo se realizó una conferencia de prensa en la Plaza de Armas. A su vez afirmó que Zacatecas es uno de los lugares más hermosos que ha visitado y que es un honor realizar este concierto frente a la Catedral Zacatecana ya que él fue criado católicamente. El cantante norteamericano afirmó que Zacatecas cuenta con uno de los mejores festivales en el país y que durante el concierto tomará fotos para mandar a sus familiares y mostrar la belleza de Zacatecas. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.